Mi carnal, a Sergio Mayer no lo quieren en morena, bueno, algunos no lo quieren en morena Sobre todo, pues, los que están de base, ¿no? No la cúpula, güey, del poder, que, pues, ya sabes, como en todas partes se empieza a hacer muy pequeñita Y nada más uno se empieza a controlar Y, pues, dicen que el Sergio Mayer no tendría que estar en el puesto en el que está Que porque andaba de traicionero, que estaba hablando en contra de AMLO Que no, que no hacía todo lo que les decían en morena, cabrón Y entonces que le preguntan, ¿y por qué chingados? Entonces lo traen nuevamente a morena, güey ¿Por qué la cúpula del poder en morena le anda ofreciendo estos puestos? Que era para alguien más, ¿no? Porque por ahí salió un candidato a ese mismo puesto, ¿no? El suplete de Sergio Mayer, que supuestamente, pues, viene de raíces indígenas o tomís Y él dice, no, pues, a mí me tocaba ese puesto y se lo dieron a ese güey No, pues, porque se anda desnudando el pinche chipindeo Y, pues, dicen, ¿no? Que la Citlaly, güey Que el Mario Delgado Que son los principales que le andan ofreciendo estos puestos A, pues, al Sergio Mayer en este caso Pero, pues, también del Rommel Pacheco Y así hay algunos personajes que dicen, no, a mí, estos cabrones Estuvieron atacando la 4T, la morena Y ahora que ya están en nuestro equipo Están hasta arriba, güey ¿Qué pasa ahí? Esta pinche corrupción Morena se está volviendo en el nuevo PRIAN Y entonces, pues, el obrador dice sobre estas decisiones Que, pues, al Chile En la política no se necesita ser un santo, güey Lo que se necesita ser pragmático, ¿no? Eficiente Entonces, para sacar ciertas, pues, leyes Reformas O todo lo que se necesita Pues, lo que se necesita es Colmilla, ¿no? Colmillo Gente colmilluda Que sepa Pues, que por acá mancharse las manos Y es que Pues, en la política, güey Quien esté en la política Y lo está aceptando el obrador De manera, pues, muy Muy levecita, güey, ¿no? En la política todo mundo se mancha las manos Pero, pues ¿Qué pasa con los ideales? Le preguntan No, pues, es que Si nada más estás trabajando en la política con ideales Que con la honestidad Que con los principios Pues, no vas a ser ni madres, cabrón Aquí de lo que se trata es ser Eficiente, güey O sea, pues, la política No el engaño La corrupción El decir, pues, qué tranza Yo te doy esto Tú dame esto ¿Sí o no? Que la política Pues, no hay lugar para monjes, güey, ¿no? Que aquí uno se tiene que ensuciar Tiene que ser eficiente Para poder hacer todo lo que el pueblo necesita Y por otra parte, pues La gente que anda ahí defendiendo a la 4T Y estas decisiones Pues dice, ¿no? Que al Chile es cierto, güey Que aquí lo que se necesita es gente que pueda negociar Que de alguna u otra manera Pueda hacer lo que se necesita Y entonces, este Sergio Mayer Pues, lo hemos visto, ¿no? Que con la Wendy Guevara Que ya se quería quedar con los contratos Lo hemos visto Pues, ahora sí que En la farándula, güey Y en donde En donde la gente tiene más contacto Que en la farándula Con gente necesitada de Poder Necesitada de fama De dinero, güey Entonces, pues Pues es lo que al parecer Quieren justificar, ¿no? El Sergio Mayer es colmilludo, güey Y si le dices Hazme esto Necesito que hagas esto Estos acuerdos Él los hace ¿Cómo? Pues no le vamos a preguntar, güey No, si anda comprando Amenazando O haciendo Lo que necesitamos Es eficiencia ¿Tú qué opinas, carnal? Si es que votaste por Morena Por esta Pues Nueva transformación Que al parecer Muchos dicen Ya se está convirtiendo En lo que juraron Destruir ¿Tú? ¿Tú qué opinas?